¿Sabes qué significa Tintas Constitución en El Salvador? Somos especialistas en la venta de impresoras Canon con sistema de tinta continua. Además, impresoras Canon multifunciones Wi-Fi con sistema de tinta desde 79 dólares. Contamos con computadoras completas desde 155 dólares con diferentes especificaciones según la necesidad. Sin faltar, laptop desde 285 dólares, tintas Constitución, tintas y sistemas con un equipo de trabajo capacitado para asesorarte en lo que buscas y darte la mejor opción para comprar o reparar. Venta de muebles para PC, sillas ejecutivas, reguladores de voltaje UPS, tintas para impresora y cartuchos, equipo para oficinas, reparación en general de computadoras y todo lo relacionado con el tema. En Tintas Constitución contamos con dos sucursales, Boulevard Constitución, Colonia Miralvalle, edificio 55, local 1, primer nivel exactamente a la par de Puerto Marisco. Y en Santa Ana, en décima avenida sur, 31 calle Poniente, El Palmar, local 150C, dos locales después de la sorbetería en frente al INSA. Tintas Constitución, tintas y sistemas en redes sociales, tintas Constitución El Salvador, llámanos 2542-0828 y a nuestro WhatsApp 7634-9084, será un placer atenderte.